Carlos Zuluaga es un hombre de talla nacional. Lo conocí siendo ministro de defensa cuando ejercía como presidente de la Cámara de Representantes. Conoce Colombia, pero sobre todo como concejal de Medellín ha estado todo el tiempo jugado por los intereses de la región. Cree en el deporte, cree en la seguridad, defiende y apoya a las fuerzas militares y de policía. Creo que en este momento podrá prestar un gran servicio como concejal de la ciudad de Medellín. Vota por Carlos Zuluaga al Consejo de Medellín, marcando la C del Partido Conservador y el número 2.